Ay cariño, no te quiero La desconfianza que alguien te tuvo Fue la que un día te causó dolor Oye ese alguien tan inseguro Arrepentido te pide perdón Oye ese alguien tan inseguro Arrepentido te pide perdón Escucha esta canción sentida Que en ofenderte no lleva intención Yo esperaré que tú decidas Y me resigno a cualquier decisión Lo que para uno es Te llega a los pies Dice la gente Espera se atendió También dice que es Lo último que se pierde Quiero darte amor No se puede hoy ¿Y cómo se hace? Soy buen perdedor Que tu amigo soy Pase lo que pase Muchas derrotas vienen en cadena Toda la gente sabe que es así Yo soy tan fuerte querida morena Que lo que venga lo he de recibir ¿Cómo se hace si en este problema Tú solamente puedes decidir? ¿Cómo se hace si en este problema Tú solamente puedes decidir? Ariadita y Lorena Cerrado Niñas lindas Como se hace si estando herida Yo enseguida te quise ayudar Tú no dejaste Tú no dejaste Pero en la vida Hay que aprender a perder y ganar No quiero herir tu sentimiento Por eso te hablo con sinceridad Que sea sincera te agradezco Sabes que yo no te pienso engañar Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir En la apariencia Y en las mentiras La verdad es decir Aunque esta duela Y causa intriga Quiero darte amor No se puede hoy Y como se hace Y como se hace Soy buen perdedor Que tu amigo soy Pase lo que pase Soy buen perdedor Que tu amigo soy Pase lo que pase Muchas derrotas vienen en cadena Toda la gente sabe que es así Yo soy tan fuerte querida morena Que lo que venga lo he de recibir Como se hace Si en este problema Tu solamente puedes decidir Como se hace Si en este problema Tu solamente puedes decidir Los niños Raúl Eduardo Martínez Y José Santo González